Hola amigos, bienvenidos a EduMondo por la plataforma Edu Digital Media de la Florida Global University. Este es nuestro primer programa, EduMondo, que nace de una alianza entre Florida Global University y Mondo Magazine Doral, que es una revista que se distribuye en Doral, Sweetwater, Fontainebleau, en un número de 10.000 ejemplares y que tiene un contenido de apoyo básicamente al emprendimiento local. Tiene también noticias de interés que tiene que ver con actividades en nuestra comunidad, en nuestras alcaldías de estas ciudades y de los grupos de interés de negocios y cámaras de comercio que hacen vida en estas ciudades. También contamos con una plataforma digital en Facebook, en Instagram, en Twitter, que son arroba Mondo Magazine Doral para Facebook y para Instagram y arroba Mondo Magazine DL para Twitter. Pero además, con esta alianza que agradecemos muchísimo a todos los que hicieron posible y que creemos que nos va a permitir proyectarnos mucho más en esta prestigiosa plataforma, tenemos la posibilidad de llegarle a muchas más personas. Entonces, no solamente es una publicación impresa, sino que también es una plataforma digital con un alcance extraordinario para nuestros anunciantes y para nuestros gobernantes, empresarios que apuestan al apoyo y a la difusión de sus actividades para la venta de sus productos y ofrecer sus servicios. Así que, por ejemplo, tenemos hoy como invitado al amigo Hugo Guerreiro, quien es el CEO de la empresa 1-800-CEO, que también es anunciante en Mondo Magazine Doral y que además también nos lleva a la página web mondomagazindoral.com. Y así como hoy tenemos a Hugo de invitado en los próximos programas, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Edu Digital Media Live en Facebook, tendremos a los distintos anunciantes que hablen de sus servicios, de sus productos, de los riesgos que han asumido, de lo que están haciendo en la ciudad y, muy importante, lo que están haciendo por la comunidad. Y ahí tenemos el día de hoy al amigo Hugo Guerreiro. Hugo Guerreiro, quien es administrador de empresas, es anunciante también de Mondo Magazine Doral. Además, nos hace la página web mondomagazindoral.com. Así que ya lo van a ver, amigos, también a través de internet. Y también Hugo, bueno, es un autodidacta que de manera empírica se ha convertido un especialista en el tema de redes sociales, en el tema de internet y, bueno, nos está ayudando a crecer juntos. Por ejemplo, esto es un caso palpable de lo que podemos hacer cuando nos interconectamos, sobre todo en el tema digital, que es muy necesario en esta era. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a Edu Digital Media, a Edu Mundo por esta invitación a este programa tan prestigioso y gracias a todos los que están viendo a través de las redes sociales. Nosotros, yo me decidí crear esta empresa debido a que sufrí mucho cuando le estaba pagando a alguien y no sentía que estaba recibiendo el valor de mi dinero y veo que estaba siendo estafado. ¿Por qué estafado? Tú pagas, pagas, pagas y tú dices, no, te prometen muchas cosas y dices, oh, yo te voy a colocar primero en Google, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer aquello y en verdad no están haciendo nada. Entonces entran en parte de los estafadores, que hay muchos estafadores en la parte de la red y decidí aprender y dedicarme, entrar a Masterminds, a leer mucho, a buscar todas las guías posibles y aprender un poco de este mundo que es muy divertido y muy complicado a la vez. Pero gracias a Dios he podido levantar esta empresa y estoy prestando el servicio a otros para que no sean estafados. No piense que por 99 dólares al mes que van a ser primero en Google y van a vender millones de dólares. Eso es fundamental. Cuando tú hablas estafado, te refieres a que personalmente lo viviste y dijiste, no llamo más ni contrato más servicios, sino que yo mismo voy a hacer mi propio. Es muy complicado porque hay muchas personas prestando el servicio y te ofrecen milagros. Dicen, no, en una semana tú estás primero en Google por el término de abogado o lo que sea. Y es mentira. Eso es algo que demora mucho tiempo poder hacerlo. Entonces hemos tratado de hacerlo correctamente y poder llegar a aprender todos los detalles para no caer en lo mismo que los otros están haciendo. No estafar a las personas, sino simplemente prestar un servicio de calidad que va de acuerdo al valor que las personas nos están pagando. Y la persona, los otros, los empresarios pueden ver una recuperación de su inversión en sí, porque todo el mundo lo que quiere es invertir y poder ganar dinero. Correcto, correcto. ¿Y cuál es la mejor manera, entonces, para visibilizarse, entonces, en este inmenso e infinito mundo del Internet? Lo más rápido siempre es pago. Pagando por publicidad, ads. Se paga Google o se paga Facebook y se gasta en ads rápidamente. Pero nosotros nos especializamos en SEO que es más a largo plazo. Porque en el momento que tú cortas, yo lo veo como una fuente de agua, tú cortas el chorro a la publicidad, ¿ok? Y desapareces de Google. Te pones primero mientras tú estás pagando. En este caso nosotros trabajamos la parte de SEO. ¿Y qué es SEO? Nuestra audiencia puede entenderlo de la manera más potable. Ok, lo más simple posible. SEO es Search Engine Optimization o optimización de una página web para las plataformas de Google, para que Google entienda de qué se trata tu página web. Entonces, nosotros hacemos lo más amigable posible que Google vea cuál es nuestro contenido, entienda cuál es nuestro contenido y sepa cuál es el target que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Y cómo nos posicionamos entonces en Google? Guau. Cuando hablamos las prácticas de posicionamiento de Google, hay mucha gente que lo divide en dos partes, el White Hat y el Black Hat. El White Hat es hacerlo como dice papá Google, ¿ok? Hay que seguir todas las normas, todas las normativas. Y el Black Hat es tratar de hacerlo ilegalmente, ¿ok? Es como forzar a Google que te arranquee y hacerlo muy rápido. El problema es que te van a descubrir. Un ejemplo. Imagínate que venga ahorita la Copa América. Entonces, venga la final. Tú ranqueas una página para la Copa América y quieres vender los productos rápidos de la Copa América. Hace un Black Hat para que esa página ranquee rápidamente en Google. Puedes vender las camisetas o puedes vender llaveros de los equipos que están en la final, pero vas a desaparecer al mes. Google se da cuenta que hiciste Black Hat, ¿ok? Que hiciste trampa. Y te sancionan. Te desaparecen. Simplemente te desaparecen. No eres más nadie. Nunca te van a encontrar por Google. Nunca más te van a encontrar, a no ser que paguen. Imagínate. Bueno, esas son las cosas en las redes también se ve y tú lo viviste. Ese tipo de estafas o ese tipo de letras pequeñas, ¿no? Que no son claras. Y que, bueno, obviamente yo creo que aquí hay que hacer las cosas por lo legal, mantenerse y ganar seguidores en función pues de tu prestigio y de tu servicio, ¿no? Claro. Nosotros cuando trabajamos el White Hat, hacemos mucho enfoque en el contenido, ¿ok? ¿Por qué nos enfocamos en el contenido? Porque el contenido es rey. Siempre se ha dicho que el contenido es rey. Si tú produces algo de calidad, la gente lo va a leer, la gente lo va a compartir. No es que estás haciendo algo muy tramposo, que estás reciclando un mismo artículo 20 veces, solamente reescribiendo, cambiando algunas palabras para cambiar algún sentido. Sino que creas un contenido de calidad que la persona puede ir a ver. Es como tu revista. Tu revista es de calidad, la persona sabe que el próximo mes, porque vio un cupón o porque vio alguna publicidad que le agradó, la va a ir a buscar el próximo mes porque sabe que es de calidad. No simplemente es algo que va a llenar un espacio en un carro o en un bolso de supermercado. Que le ha encantado a las personas, sobre todo a las mujeres, por cierto, por el tamaño. Entonces es muy portátil y las mujeres la guardan en el bolso y además de eso tiene unos cupones también en diversos restaurantes, en tiendas de servicio. Está con Realtors o General Contractor, Courier. Y la gente pues le da una utilidad muy práctica a esta revista y a este mecanismo. Tú sabes que dentro de la era digital, que todo pareciera que es digital, todavía quedamos personas. Y digo quedamos porque me considero de la vieja guardia, que a uno pues le gusta tocar, leer, pasar las páginas, tener un libro en las manos y poder disfrutarlo. Y pareciera que la generación de millennials, donde están por ejemplo mis hijas, pues me dicen que nadie lee, que no compran periódicos. Y uno todavía tiene ese estilo y todavía hay muchas personas que les gusta pues tenerlo, archivarlo y hacer su hemeroteca. Y tener allí pues una recopilación de distintas publicaciones y la subrayan y marcan y tú sabes, tienen allí un entretenimiento también. Así que para esas personas tenemos Mondo Magazine Doral en nuestra versión impresa. Que les recuerdo a los amigos que nos están viendo que son 10.000 ejemplares que se distribuyen en Doral, en Sweetwater y en Fontainebleau. Y también para las personas que son más prácticas y están en la parte digital, tenemos nuestras redes sociales que son Mondo Magazine Doral en Instagram, Mondo Magazine Doral en Facebook y también Mondo Magazine DL en Twitter. Pero ahora nos apoyamos con esta gran plataforma, prestigiosa plataforma de Edu Digital Media para multiplicar nuestro mensaje y nuestra visibilidad. Para poder llegar a más personas, claro. Y ahora, yo todavía no entendí muy bien, porque uno no es experto en la materia, lo del white hat, ¿no? ¿Qué es lo que es el deber ser? Olviremos al black que es ilegal. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en unas personas que cumplen las reglas en Google y posicionarnos en la búsqueda, no en nuestro producto sino del segmento o del sector en el cual nosotros trabajamos? Ok, nosotros lo que primero hacemos es enfocarnos en el on page, ¿ok? Hacemos el SEO on page. Cuando tú vas a ver, lo podemos dividir en dos partes el SEO, el off page y el on page. El off page casi no se puede tocar porque tú no dependes de una publicación que se haga en otro lado. Entonces, tú tienes que hacerlo internamente. Lo que tú vas a hacer internamente, es lo único que tú puedes manejar y prestarle a Google, mostrárselo a Google. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Vamos y revisamos el contenido, revisamos cuáles son las palabras claves, cuáles son las intenciones. ¿Tú quieres informar o quieres vender? Entonces, buscamos cuál es la palabra clave que esa persona está buscando para tu contenido. Si tú simplemente quieres informar, respondemos preguntas informativas. El cómo hacer, el dónde hacer, el cómo hago esto, cómo hago aquello. Entonces, tu artículo o tu video tiene que responder esa pregunta porque la persona cuando va a buscar, no va a buscar un contenido genérico que está generando, sino una respuesta que quiere. Y es cuando Google ve que mucha gente está yendo a ver la respuesta que tú das a una pregunta que alguien está haciendo y te da un posicionamiento correcto. ¿Ok? Entonces, primero se buscan cuáles son las preguntas, se crean el contenido, la respuesta que tú le vas a dar y publicas ese contenido en forma de respuesta. Bueno, fíjate que yo voy a ser vocero de nuestra audiencia. Seguro los amigos que nos están escuchando, nos están viendo a través de Edu Digital Media Live y después en las otras plataformas se están preguntando. ¿Qué hacer en mi empresa? ¿Cómo posicionar mi empresa en SEO? ¿Qué debo tomar en cuenta para posicionarla? Vamos a explicarle un poco, ligeramente, yo entiendo que toda consulta genera honorario, después te llamarán. Pero explícalo de la mejor manera porque yo sé que están interesados en poder obtener mayor provecho de esta entrevista. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es, a todos los amigos que están disponibles y que tienen una empresa que quieran hacer algo, que quieran ver que si su persona de SEO le está haciendo el trabajo, nosotros podemos ofrecerle una consulta gratuita, podemos ofrecerle unos 15 minutos gratuitos. Pero en tu caso, nosotros lo que hacemos es analizar, analizamos tu información, tú lo que quieres es llegar y dar a conocer tu revista. Entonces, tú quieres que la gente, cuando alguien busque magazine en Doral o revistas en Doral, dependiendo si lo vas a atacar en español o en inglés, son contenidos totalmente distintos y son optimizaciones totalmente distintas. Comenzamos a optimizar tu contenido para eso y colocamos eso. Pero primero tienes que ver si en verdad la gente está buscando eso, porque muchas veces en nuestro cerebro nos imaginamos preguntas y nos imaginamos cosas. No es que yo quiero rankear por bicicleta, pero tú no vendes una bicicleta, tú vendes un pantalón para andar en bicicleta. Entonces, estás equivocado en el tipo de contenido que tal vez estés colocando para vender tu producto. Entonces, de repente, tu contenido, si vendes un pantalón para andar en bicicleta, tú tendrías que buscar qué es lo que las personas buscan. Ah, cómo manejar una bicicleta confortablemente, ropa para andar en bicicleta en largos caminos, ropa para hacer esto. Entonces, dar tu contenido a esa pregunta que están haciendo, porque no es tu imaginación. No, yo quiero rankear por la bicicleta Shogun, que es la que más se vende. Entonces, si todo el mundo busca esa bicicleta, yo voy a aparecer y voy a vender muchos millones, porque hay millones de personas que buscan la mejor bicicleta del mundo, que vale 50 mil dólares. Sí, pero tú vendes una prenda de ropa que vale 19 dólares, ¿ok? Y la prenda de ropa se llama pantalones para andar en bicicleta. Eso es lo que tú tienes que rankear. Entonces, es un análisis, no hay una forma general, no hay algo que englobe. Claro, cada producto es distinto a otro. Cada producto, cada pregunta, cada empresa es distinto. Claro, pero supongamos, revistas Doral. Y yo quiero que aparezca Mondo Magazine Doral en esa búsqueda, por lo menos entre las primeras 10. Claro, claro que se puede hacer. Y eso va subiendo a medida que la gente va buscando y le da click, digamos, a Mondo Magazine. Eso tiene algo que ver con lo que vamos subiendo. Cuando la persona busca y te consigue a ti en tercera, cuarta, quinta, sexta, décima posición, y le da click y no rebota, porque en el porcentaje de rebote, Google ve mucho el porcentaje de rebote. ¿Qué quiere decir el porcentaje de rebote para la persona? Por favor. Yo entro a tu página, no me gustó tu contenido y al segundo ya estoy afuera de tu página. Eso está dando algo, un punto negativo para tu página, quiere decir que no satisface mi pregunta. Si yo me mantengo en tu página por más de X cantidad de segundos, por minutos, y circulo por todas las páginas, por todo el contenido, es que le estoy diciendo a Google, esta página está contestando mi pregunta. Entonces ahí es donde nosotros agarramos y vemos cuál es el porcentaje de rebote, qué página está rebotando, y optimizamos. Mira, las personas me están visitando por esta palabra clave, o por esta frase, cuando decimos palabras clave, es una frase de búsqueda, pero se están yendo. Quiere decir que yo no estoy satisfaciendo con mi contenido esa respuesta. Optimizo, reviso mi contenido y lo vuelvo a colocar mejorado, para que cuando yo llegue a tener otro visitante en ese contenido, baje. Ok, ok. Baje el rebote, la gente tiene que mantenerse en la página. Tú quieres que la gente esté leyendo tu contenido, tú no quieres que la gente vaya. Por eso mucha gente agarra y coloca publicidad. Un ejemplo, si tú colocas publicidad en una página de tu contenido, la gente tiene mucha probabilidad de darle clic a una publicidad y pertenece de tu página. Entonces estás teniendo un rebote. O sea, pero estoy ganando céntimos con la publicidad que me estoy dando dentro del contenido. Pero estás perdiendo una persona, lo sacaste. Ahí es donde me doy cuenta que el SEO es para mí, que lo necesito. Tengo que utilizar tus servicios. Cuando tú necesitas ver si el SEO es para ti, tienes que analizar tu empresa y ver si en verdad sirve para SEO. Hay muchas empresas que, por ejemplo, yo vendo empanadas. ¿También? Voy a montar un par de empanadas. Sí, bueno, hermano. Tu emprendimiento te lo pones en Mondo Magazine, por favor. Lo voy a colocar en la venta de empanadas de Johanna. ¿Cómo no? Te anunciamos allí. O Don Hugo, Don Hugo Empanadas. Entonces imagínate que yo vendiera Don Hugo Empanadas. Y Don Hugo Empanadas quiere hacer SEO porque ha escuchado que el SEO es maravilla, que el SEO hace milagros y que el SEO me va a dar 50.000 visitas. Pero tú no necesitas 50.000 visitas en la página web. Tú necesitas 50 personas al día comprándote empanadas cada hora. Entonces tiene que dar la dirección de tu negocio. Claro. Entonces ahí es donde entramos. Tú no necesitas SEO en tu página web. Tú no necesitas SEO en Google Maps. Ah, imagínate que interesante. Entonces, son despediendo las cosas. Y si se puede. Claro que sí puede. Nosotros podemos ayudar a las empresas a rankear localmente en Google Maps. Imagínate que yo estoy buscando a alguien para limpiar la alfombra. Y Google Maps fuese un loco y no fuese optimizado ni nada. Y me manda una persona que esté en Orlando a limpiarme la alfombra aquí. Primero me va a cobrar el viaje. Me va a cobrar la gasolina. Me va a cobrar el peaje. Entonces, Google Maps, con la optimización que tiene, te muestra a las personas más calificadas. De tu área. Y localmente. Claro. Que tú agarras y puedas ver las calificaciones. Mira, este tiene 200 reviews. Ah, ok. Porque tiene los reviews y está local. Vive aquí en el Doral. Tiene su empresa en el local. Aquí en el Doral. Entonces, me puede prestar el servicio. Me va a cobrar mucho menos que una persona que venga de Orlando a limpiar una alfombra. Totalmente. Entonces, nosotros, hay negocios que nosotros hacemos optimización de Google Maps, pero hay otros negocios que sí hay que hacerlo online. Porque su producto es online. Sea un producto de servicio de información o vende un producto digital o físico a través de Internet. Bueno, amigo. Están viendo la cantidad de cosas inherentes a lo que es solamente el segmento de SEO. Lo que es SEO. Pero tú también, Hugo, haces muchos más servicios, digamos, en Internet, en Intranet. En diseño también de las propias páginas web. ¿No? Háblanos un poco de eso también. Las páginas web, nosotros tratamos de visualizar lo que la persona necesita. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros tenemos esa información y esa imaginación. Yo quiero algo muy flash. Yo quiero algo muy sobrecargado. Que se muestre en 50 videos. Que suene una música cuando alguien entra a mi página web. Y muchas veces eso no es lo que en sí vende. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando tú me das una idea de una página web. Mira, yo quiero vender los pantalones para bicicleta. Lo primero que yo hago es ver qué es lo que tus competidores que están en buen posicionamiento tienen. Correcto. Y tratando de imitar al que ya ha tenido suceso. Esa persona ya de repente ha invertido 100,000, 200,000 dólares en tener una página web posicionada y de calidad para convertir. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer. No copiar. Pero sí llevarnos por el medio y el túnel de conversión que esa persona está teniendo. Si sabemos que primero te da una oferta, te da un cupón o algo. Y tratamos de diseñar más o menos tu página web. Ahí te pido una pausa. Túnel de conversión. ¿A qué te refieres con túnel de conversión? Para que la gente pueda entender mejor cómo posicionarse con su página. Muchas veces cuando entramos en una página web y tiene mucho ruido, quiere decir que tiene 50 páginas, tú te pierdes en el contenido. Cuando tú creas un túnel de conversión, esa persona es como si fuese un caballo que tú le tapas los ojos y solo ves hacia adelante. Con las gringolas puestas. Es correcto. No estoy llamando a una persona que sea caballo. Pero que vea los lados. Tenemos que enfocar para que la persona no se pierda en el contenido. Si tú en este momento estás buscando los pantalones para andar en bicicleta, no puedes estar viendo bicicletas, no puedes estar viendo zapatos, no puedes estar viendo nada. Yo entré a mi página de pantalones, tengo una oferta de pantalones, el cual me da un descuento por un tiempo muy limitado. Me va a hacer todo lo posible que yo compre ese pantalón. Después que yo compre ese pantalón, o si salgo de eso, me va a hacer un retargeting en publicidad y me va a mostrar una oferta y todo lo demás. Pero siempre, yo compré mi pantalón. Ok, después que compré mi pantalón me dice, ok, ya compraste ese pantalón, tal vez también te gusten los zapatos. O también tal vez te gusten una gorra especializada o una camisa especializada. Pero ¿dónde entré yo en ese túnel de conversión? En el pantalón. Entonces, yo no salgo hacia los lados mientras tú no me compres ese producto. Amazon es un buen ejemplo de un túnel de conversión. Tú entras a ver un producto, ok, por más que tenga muchas cosas, las tiene minimizadas. Casi tú no ves ese ruido, sino entras a ver el pantalón, te dice sobre el pantalón, te da la descripción del pantalón. Ah, pero si no te gusta esa marca de pantalón o ese color, te dice abajo, tengo estos mismos pantalones que tal vez te van a gustar. Solamente que tú lo agregas al carrito, cuando tú lo agregas al carrito, ese pantalón, es que te dice un upsell. Y te dice... Llévese la correa. Claro. También, o llévese, sí, otra camisa que te combina. Pero después con la que le gastes en el carrito, usted trata de vender o que no se llama. Entonces, Amazon te lleva por un túnel de conversión, aunque uno no se da cuenta y tenga muchas páginas. Pero Amazon se diseñó para que tus ojos estén en el producto o productos que puedan... Y que vayas comprando, que vayas dándole click al carrito. Le das click, son séptimos que gana Amazon, son séptimos que gana la persona que lo está vendiendo, porque muchos productos no los vende Amazon, son de otros vendedores. Entonces, eso es lo que Amazon trata de hacer. Optimiza tu contenido para que tú te compres el pantalón. Por eso Amazon ha sido muy, muy poderoso y sigue, seguirá creciendo y va a dominar el mundo. Bueno, ya es una prácticamente, pues, tiene más poder que muchos países juntos, ¿no? Claro. Una transnacional. Imagínate esa facilidad de tú tener, pedir en la noche unos tomates o una caja de huevos y que te lleguen en la mañana con Amazon Fresh. Si estás aquí en Estados Unidos, puedes disfrutar por Amazon Fresh. Ah, mira, necesito ir al supermercado. No, no necesitas gastar 5 dólares en gasolina yendo al supermercado a Samsung, a Costco, lo que sea. Amazon te lo trae y muchas veces es más barato que el mismo Costco, que el mismo Samsung, que el mismo Walmart. Oye, está quebrando las grandes tiendas de tal, ¿no? Este departamento. Hay que adaptarse. Esta es la realidad que nos viene. Amazon, cuando comenzó a vender juguetes, hizo un acuerdo de 50 años o de 10 años, no me acuerdo ahorita exactamente el número. Con Toyaros. Y quebró Toyaros. Y Toyaros quebró. Porque Toyaros le enseñó a Amazon a vender juguetes. Amazon decidió, tú no me sirves como compañero. Yo prefiero hacer mi negocio propio. Hubo una demanda entre ellos y todo. Y al final, Toyaros quebró. ¿Por qué quiebran tanto las compañías? Porque no ven el futuro. Y el futuro, lamentablemente, es digital. Si tú no estás en el mundo digital, porque los nuevos milenios, todas estas nuevas personas que están naciendo, ya nacen con un teléfono a la mano. Así. Vienen con chip. Ya vienen con chip. Ya los niños vienen con chip, sí. Yo le ponen un número telefónico, porque apenas nace, la única forma de calmarlo es prender un teléfono y ponerle una comiquita. Entonces quiere decir que ya se acostumbran a ver una pantalla desde pequeño. Antes no. Antes tú jugabas con una lata y un palo. Un yo-yo o una perinola. Yo-yo. ¿Qué es un yo-yo? Pregúntale a un niño qué es un yo-yo. Una perinola. Y ve un yo-yo, juega cinco minutos y ya no le interesa más. Antes tú te reunías para jugar con un yo-yo o te reunías para jugar con una perinola. Pero ya no. Ya no tienen esas cosas. Ahorita todo el mundo. Vamos a reunirnos. Cada quien se siente en un sitio. Baja la cabeza. Y está viendo una pantallita. Así es. Así es. Y nos vamos aislando. Es por eso que precisamente nosotros hacemos hincapié en Mondo Magazine en crear esos networking. Que la gente se conozca. Que se apoye. Que se pueda complementar. Que utilicen servicios que necesiten para proyectar su marca. Y aquí están. Vamos por ejemplo el 29 de agosto a tener el lanzamiento oficial de la revista Mondo Magazine Doral. Ya lo informaremos por aquí. Y allí va a ser, además de la presentación oficial de la revista, va a ser una especie de networking. Entre todos los fundadores que son los primeros anunciantes que están en este número y también los nuevos que ya están sumándose para la revista del mes de agosto. Entonces, de allí pueden surgir muchas posibilidades de negocio. Porque emprender, Hugo, tú sabes, no es fácil. No. Emprender es asumir riesgos. Emprender, yo creo que en esta época debemos darle un acento social al emprendimiento. Yo apoyo el emprendimiento social. Para la próxima edición vamos a tener emprendedores sociales que están haciendo mucho por la comunidad. Eso hay que reforzarlo. Son valores que también nuestros hijos, los millennials, la gente que está enfocada en producir ganancias, tiene que tomar en cuenta. El entorno, la comunidad, donde viven, sus vecinos. Y eso tenemos que fomentarlo. Entonces, estamos cumpliendo también una responsabilidad con lo que viene y con estos cambios tan drásticos que pareciera, como diría Mafalda, decía, para en el mundo que me quiero bajar. El mundo va muy rápido. Va muy rápido. Y en ese caso, pues, todavía tenemos este tipo de elementos que representan la vieja guardia, como le llamo yo. Pero que son muy útiles y que debemos preservar. Así que... Y nos ayudan, nos ayudan. En ese caso, claro, tenemos presencia, la gente los identifica, nos han llamado, han visto la revista, se ha diferenciado de otras que en su tipo, pues, que, bueno, vienen muy densas, no dicen nada. O, pues, no tienen un tipo de utilidad práctica. Ahí es donde nosotros nos diferenciamos. En el tema de la responsabilidad social y en el tema del emprendimiento, el apoyo al emprendimiento. Es correcto. Como, por ejemplo, tu caso. Es correcto. No, es muy claro. Mira, yo sé que tu revista está hecha para que las personas puedan sentir primero el papel. Yo soy una de las viejas guardia que todavía le gusta leer un libro y pasar la hoja. Así es. O estar viendo un libro. O muchas veces uno por tiempo trata de escucharlo en un audiobook o algo así. O hasta ahorita te ofrecen resumen de los libros. Un libro que te tardaba antes diez horas escucharlo, escucharlo o un mes leerlo. Ahorita lo puedes ver en quince minutos. Imagínate una pastilla. Entonces, ¿cuál es la información que tú estás consumiendo? Alguien lo dirió y alguien te lo va a decir en un resumen que esa persona interpretó algo que tú deberías leer a ver si te gusta. Es como si tuvieses una novela de veinticuatro semanas de contenido, la vieses en dos días. Sí. ¿Qué aprendiste? ¿Te llegaste a ser entretenido por esa novela? No. Entonces, esta revista en sí nos está llevando a ser sociales nuevamente. Es como si tú y yo tuvieses un cupón a un restaurante. Yo estoy llevando a mi familia otra vez a la calle. No estoy encerrado jugando en la casa de Xbox o encerrado sin poder ver a otras personas. Estamos socializando nuevamente. Y eso es lo que nosotros queremos en la sociedad. Volver a ser sociales. No simplemente sentarte en una mesa y todo el mundo, miembros de una familia, viendo el teléfono. Ay, me llegó un mensaje a Instagram. Y ni siquiera... Eso es terrible. Ni conversa. Ni compartes el chiste. Lo que haces es etiquetar a la persona y la persona está leyendo el chiste del otro lado porque lo etiquetaste. Pásame el chiste. No queremos una sociedad de autómata, sin duda. Sin duda que no. Y claro, aportamos este granito de arena en lo que podemos rescatar esos valores. Pero también depende de los medios en general, pero sobre todo, y lo más importante, de las familias. Yo creo que todo eso comienza también desde las casas y también de lo que se le inculca a nuestros hijos. Sí, correcto. Así que este programa, como ven, es muy variado. Hablamos de temas tecnológicos, temas familiares y temas, pues, digamos, de emprendimiento. Que están a la orden para todos ustedes, amigos. Y de verdad, nosotros nos sentimos muy contentos de tener esta posibilidad de poder comunicarnos con ustedes a través de esta plataforma tan prestigiosa y a través de nuestras redes sociales. Para que conozcan más de Mondo Magazine Dorale y conozcan más de los productos, de los servicios que ofrecen estas ciudades. Como plan, tenemos, por supuesto, pensado expandirnos a otras ciudades más adelante, contando siempre con el apoyo de ustedes y su receptividad, que hasta el día de hoy ha sido excelente. Y, bueno, a través de este programa, que ya se va a transmitir todos los miércoles por Facebook Live, en Edu Digital Media, vamos a traer invitados, que son los protagonistas, como dijimos en la promoción, ustedes, para este programa, para que hablen de sus productos, hablen de sus conocimientos, y puedan transmitirlo de una manera sencilla a nuestra audiencia lo que ustedes hacen y puedan, pues, tener ese grano de utilidad en su profesión y a la sociedad. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. Y esperemos que sigamos con muchos años aquí viendo esta revista, que es muy preciosa. Y muchas gracias a Edu Digital Media por esta plataforma excelente y todos los servicios que presta esta plataforma para poder llegar a todas esas personas que están del otro lado de ese teléfono. Muchísimas gracias, amigos, y hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.